¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? Por eso puse el cartel de clausurado ¿En el barrio? ¡Claro! ¡En vivo estamos! ¿Puede haberla? No, está loco ¡Con el vuelo del escándalo! ¿Querés? Le golpean la puerta ¡Ahí soy yo! ¡Vicky! ¡Ay, me tenés cerrado en el barrio sin querer! Esta la conocí, ¿tabas? Bien, te presento, un amigo, Darío Hola, ¿cómo estás? Bien Darío, escúchame Darío, te puedo contar que él me invitó acá Él me dijo, veniste, veniste gratis Bueno, ahora vamos a despegar Así que nos ponemos la pila un ratito Ay, sí, pero yo no quiero estar acá Vos me dijiste que... Yo te invité Yo me voy a estar Tengo feria No, no, guarda ¡Ramilete! Despegan, despegan, guarda Bajamos un poquito el tono Porque estamos despegando Guarda y despegan Yo quiero manejar Bueno, agarra el volante acá Agarra delante No me dijiste que iba a manejar yo No, no, no Él me dijo, yo no quería Guarda Ahora cuando te diga Mové la palanca Bueno, ayúdete, pero yo da miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a caer de ti! ¡Te pegaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te pegaron! ¡Bien, bien! Ahí estoy bien ¡Guarda! ¡No, cuidado! ¡No, señores! ¡No!